Capítulo 21 Mewtwo Un hombre y un Mewtwo salieron de la línea de árboles, y Ash tragó saliva. Esto era serio. Hola Ash, habló una voz tranquila. ¿Y quién eres exactamente? Ash dijo enojado digamos que tenemos amigos en común. El hombre habló con calma ¿Es eso un Mewtwo? ¿Y por qué es negro? Me alegro de que hayas preguntado. Este es un clon de Mewtwo que he mejorado, también es de tipo oscuro. Mewtwo, muéstrale nuestro poder con Systrike. Los orbes rosados volaron y explotaron, que Sceptile apenas esquivó rodando fuera del camino. Sceptile, ataca con un exisor. Sceptile se cruzó de brazos y golpeó a Mewtwo, quien acaba de teletransportarse. Mewtwo, ataca con un Ice Beam. El entrenador ordenó Mewtwo disparó un Ice Beam, que golpeó a Sceptile y envió al tipo hierba leal de Ash a volar hacia atrás. ¿Por qué me atacas? Ash gritó. ¿Por qué tengo que hacerlo? Mewtwo, ataca con un lanzallamas ahora. Sceptile salta y ataca con otro exisor. Sceptile fue abrasado por el calor, pero perseveró a través del ataque de fuego, volando directamente a través del as de llamas. Aterrizó un golpe efectivo decisivo de 4x en Mewtwo e hizo un salto mortal detrás de su enemigo. Mewtwo se giró enojado y Ash tragó saliva. Sceptile se veía peor por el uso, y Mewtwo se veía tan fresco como siempre. El hombre suspiró. Antes de terminar, supongo que es apropiado que sepas mi nombre. Es Reucra. Ash parecía confundido, no me suena. Reucra alcanzó su cinturón y sacó otra pokebola. Lo siento Ash, pero esto termina ahora. Hice una promesa. Kyurem, vámonos. Ash alcanzó su cinturón y arrojó a Sulea y Charizard, quien lanzó un rugido. Charizard aterrizó junto a Sceptile, quien le dedicó una leve sonrisa a su compañero de equipo. El aire se heló cuando el Kyurem de Reucra aterrizó. Mewtwo y Kyurem miraron a sus enemigos y llegaron a un acuerdo silencioso. Esto terminaría ahora. Mewtwo, Kyurem, ambos Ice Beam en Sceptile. Reucra ordenó Charizard, lanza llamas y derrite sus cielos. Ash gritó desesperadamente, sintiendo el poder frente a él. El poder de Charizard fue en vano, y el Ice Beam conjunto empujó directamente a través de las llamas de Charizard y golpeó a Sceptile directamente en la cabeza. Sceptile, no. Ash gritó. El Ice de Joen de Ash se derrumbó, y Ash corrió hacia él para ver cómo estaba. Ash se arrodilló para ver cómo estaban sus Pokémon. Sceptile estaba respirando, afortunadamente. Sin embargo, la respiración era inconsistente y solo débilmente. Ash lo recordó rápidamente. Cogió su cinturón para gritar el siguiente, pero Reucra le dio un puñetazo en la mandíbula antes de que pudiera levantarse. Kyurem, cuida de su Charizard, ¿quieres? Reucra ordenó Kyurem comenzó a atacar a Charizard y Reucra volvió su atención a Ash. Mewtwo, noquealo con Aurasfer. Mewtwo se paró sobre Ash y le creció un Aurasfer en sus manos. Reucra habló con Ash por última vez. Cyrus te envía saludos. Mewtwo disparó el Aurasfer y Ash quedó inconsciente. Reucra sacó una hoja larga de su abrigo y se preparó para hacer el trabajo sucio. Más tarde, Cyrus no estaba impaciente. De hecho, estaba contento esperando. Era un hombre paciente. En ese momento, una puerta se abrió. Remi tenía una bolsa en sus manos y la dejó caer sobre el escritorio. ¿Lo has hecho? No pude encontrarlo en tu línea de tiempo donde dijiste que estaría, así que salté a una dimensión para encontrarlo y golpeé a una de sus contrapartes. Cyrus golpeó la mesa con la mano. Eso, Ugg, no importa. Gracias, Remi no hay problema, dijo la chica con indiferencia. En ese momento, Reucra, muy disgustada, entró sosteniendo otra bolsa. Lo hice, Cyrus. Sin embargo, no pude encontrarlo donde dijiste, así que tuve que saltar a una dimensión alternativa para encontrar a uno de sus homólogos. Espero que eso sea aceptable. No importa. De hecho, sería más satisfactorio acabar con él yo mismo. Pero debes saber que antes de rehacer el nuevo universo, el elegido debe ser eliminado. Cyrus habló con Reucra. ¿Qué quieres decir con elegido? Reucra preguntó si, no me gusta cómo suena eso, en lo que a mí respecta, estas profecías siempre van al sur. Reucra contuvo un resoplido. Bueno, esencialmente él es el campeón de Arceus en esta realidad. Él y otro chico conocido como Red están marcados por él. Si los eliminamos, será un viaje tranquilo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Ustedes busquen al verdadero Ash. Cyrus dijo cómo sabremos exactamente cuál es el verdadero de nuestra línea de tiempo. Bueno, no lo haces al pie de la letra. Pero si golpeas al verdadero, lo sabrás. Confía en mí. Lo que tú digas, dijo Remi encogiéndose de hombros. ¿Y qué hay de este Red? Dijiste que también ha sido marcado. Reucra dijo EO, él es el fácil. Disfruta demasiado jugar al héroe por lo que he oído. Si causo una situación y lo embosqué con Giratina, debería estar frito en poco tiempo. Cyrus aseguró. Bueno, entonces, ¿cuál es el plan después de eso? Remi preguntó. Cyrus se rió, ¿por qué derrocamos a un dios? Giratina y yo formamos un equipo poderoso, pero con tu ayuda podemos derrotar a Arceus fácilmente. Remi se encogió de hombros, algunos suenan divertidos. Cyrus asintió, haremos nuestro movimiento en unos días. Necesito algo de tiempo para elaborar un plan más sólido para Ash en lugar de matar a cientos de sus contrapartes uno por uno. Bueno, entonces, ¿qué tal si todos descansamos un poco? No he dormido en algunos días, y creo que funcionaríamos mejor con un poco de descanso. Por mí está bien, pero quiero que ambos se reúnan conmigo aquí temprano en la mañana. Comenzaremos por encontrar una trampa para Red. Cyrus anunció Remi dio un pulgar hacia arriba y se alejó. Nos vemos en la mañana, dijo Reucra. Sí, dijo Cyrus con frialdad mientras volvía su atención a una pantalla en el laboratorio de Reucra. Mientras tanto, en el cuartel general atemporal, Red estaba mirando una pantalla llena de contrapartes de Ash. Solo su contraparte adulta sabía sobre todo lo elegido. Red estaba extremadamente agradecido de no tener contrapartes. Era único en su clase, una anomalía dimensional. En todos los demás universos, él no existía. A veces eso parecía más una moldición que una bendición, pero hoy estaba agradecido. Una pequeña señal parpadeó en la pantalla y sonó un fuerte zumbido, y luego otro lo siguió de cerca. Dos de las contrapartes de Ash estaban muertas. Meros momentos separados. Un zumbido era muy raro, pero no inaudito. Tal vez una vez cada cinco años más o menos. Dos, dos muertes en menos de un minuto. La expresión de Red se puso rígida. Alguien estaba cazando a Ash. X y Z. Ash en viajes punto de vista. Ash estaba listo para enfrentarse a Cynthia. Después de largos años, pruebas y un viaje en el tiempo, este sería su momento. Mientras caminaba hacia el estadio, pudo escuchar el rugido ensordecedor de la multitud. Respiró hondo y caminó hacia adelante. No sabía que su combate sería pospuesto. Cynthia saludó a la multitud antes de mirar a Ash y a sentir. Ash alcanzó su cinturón, al igual que Cynthia. Cynthia le dio a Ash una sonrisa. ¿Listo? Ash asintió. El tron rotón gritó. Empieza. Y el show estaba encendido. Muy bien, hagamos esto Pikachu. Ash gritó. Rose Ray, vámonos. Cynthia gritó. Ambos Pokémon emergieron y se miraron fijamente, y Ash estaba a punto de dar sus primeras órdenes, pero se escuchó el débil sonido de un trueno, distrayéndolo. Evidentemente, Cynthia también parecía curiosa al respecto, considerando que no le dio órdenes a su Rose Ray, quien miró al cielo con curiosidad. El trueno se pudo escuchar de nuevo, esta vez incluso más fuerte que antes. La multitud se quedó en silencio. También podían decir que algo estaba mal. Ash hizo una mueca. Sospechó que algo estaba pasando y se preparó para los problemas. Justo entonces, llegaron los problemas. Y no, no Timroquette y sus esquemas. Se abrió un portal sobre Ash, y se escuchó una voz fuerte y retumbante desde los cielos. Ash Ketchum, tu vida se pierde por irrumpir la línea de tiempo. No te resistas como lo han hecho tus contrapartes. Dos enormes Pokémon volaron desde los cielos y lanzaron un rugido. Era Palkia y Dialga. Los dioses del espacio y el tiempo, se dijo Cynthia. Sus pensamientos fueron interrumpidos por ataques repentinos. Dialga rugió y lanzó un Dragon Pulse que Ash rodó fuera del camino. Palkia lanzó una hidropomp y Pikachu respondió defendiendo a Ash con un electrobol masivo que evaporó el ataque en niebla. Pikachu aterrizó al lado de Ash, quien miró fijamente a los dioses del espacio y el tiempo. Cynthia miró y Ash respiró hondo. Se había enfrentado a leyendas antes, y esto no sería diferente. Dialga y Palkia volaron sobre él y comenzaron a dar vueltas sobre su cabeza. Ash buscó su cinturón para obtener ayuda cuando Dialga se le adelantó y desató un Flash Cannon. De repente, Rose Raid lanzó un Solar Beam que interceptó el Flash Cannon. Cynthia estaba en la pelea ahora. Palkia rugió y disparó una Ice Beam hacia Rose Raid, pero Pikachu lo derritió con un Thunderbolts. Dialga disparó un Dragon Pulse aún más duro. Palkia desapareció y reapareció sobre Rose Raid, chocando contra el Pokémon de Cynthia. Ash alcanzó su cinturón, soltando su Solgalio, también conocido cariñosamente como Nevi. Se dio cuenta de la intensidad de la situación, era ahora o nunca, y tendría que hacer todo lo posible. Al ver su legendario, Dialga lanzó un desafío y Nevi lo igualó con un rugido propio. En un abrir y cerrar de ojos, ambos Pokémon legendarios desaparecieron, chocando entre sí a velocidades más rápidas de lo que Ash podría siquiera comprender. Cynthia alcanzó su cinturón y soltó su propio As. Un enorme Garchomp emergió y aceleró hacia Palkia, que estaba abusando de la pobre Rose Raid, chocando contra el Señor del Espacio y derribando a la Deidad en el suelo. Ash le gritó a Pikachu. Intenta golpear a uno de ellos con Thunderbolts de fuego rápido. Garchomp y Palkia intercambiaban cabezazos cada vez más poderosos y Cynthia dio su mando. Rose Raid usa Stones Power en Palkia. Cynthia ordenó Rose Raid lanzó un poco de polvo amarillo hacia Palkia, y después de una pausa por un momento, el Señor del Espacio se dio la vuelta y el espacio alrededor de Rose Raid comenzó a deformarse e incluso romperse. De repente, aparecieron líneas púrpuras que podrían describirse mejor como las cadenas literales de la realidad misma. Hacia abajo y golpeó el tipo hierba. Rose Raid gritó de dolor y se desmayó instantáneamente por el golpe. Mientras tanto, en el cielo, Nevi estaba perdiendo su ventaja de forma lenta pero segura. Dialga siguió volviéndose más rápido, más fuerte y lanzando ataques más duros. Los Thunderbolts de Pikachu comenzaron a fallar con más frecuencia. Ash se dio cuenta de que ahora estaba a la defensiva, y cuanto más tiempo permanecieran los dioses en la tierra, más peligro correría. Necesito salir de aquí y alejar la pelea de la multitud, pensó Ash mientras el garchón de Cynthia salía volando de un Dragon Balls. Pero Ash miró a la multitud y notó que todo el estadio estaba casi vacío. Se encogió de hombros y volvió su atención a la pelea. Cuando Ash comenzó a entrar en pánico cada vez más, se construyó una cúpula psíquica masiva sobre el campo de batalla, protegiendo a Ash y Cynthia. Lucario y Gardevoir se pararon junto a un Gengar, y un grupo de entrenadores salió corriendo junto con sus Pokémon. Justo en ese momento, Goh y Chloe corrieron hacia el campo junto con algunos otros guiando el camino que él no reconoció, May, y otro entrenador que Ash no reconoció y griega. ¿Era él mismo? May corrió hacia Ash y le puso la mano en el hombro, para disgusto de Chloe. Ash, sé que esto es una locura, pero necesitas, ven conmigo si quieres vivir, interrumpió la contraparte de Ash. Hace 30 minutos. Se abrió un portal en las capas superiores del estadio, y viajes Ash junto con May y Lucas emergieron del portal púrpura en el armario de un conserje en el estadio. Lucas, mueve la pierna dijo May en voz alta May, aleja tu codo de mi cara dijo Ash May respondió. Lo siento, está completamente oscuro aquí y no puedo. Ash accionó el interruptor de la luz y May tiró del pomo de la puerta. Los tres entrenadores salieron a trompicones por la puerta y respiraron hondo antes de recuperar la compostura. Entonces, ¿cómo sabemos exactamente cuándo Ash será atacado? May preguntó no lo hacemos. No pasará mucho tiempo, pero vamos a ciegas, podríamos esperar 5 minutos o podría ser un día o dos, aunque es mejor llegar temprano que tarde. Lucas, algo de un líder para los tres respondió entonces, ¿qué nos impide arrebatarlo ahora y marcharnos? May preguntó la expresión de Lucas se amplió, y soltó a su lucario, quien agitó los brazos, y una bola de aura azul salió volando de Ash, quien parecía sorprendido. Además del hecho de que nos detendrían porque estamos en un estadio, Dialga y Palkia tienen un bloqueo de aura en esta versión de Ash para que no te marque, considerando que ustedes son contrapartes. Si podemos detenerlos o distraerlos por un tiempo, mi lucario puede eliminar el bloqueo de aura y podemos escapar. Oh, está bien, dijo Ash. De todos modos, busquemos algunos asientos vacíos y esperemos hasta que comience el combate. Lucas anunció la mirada de Ash, se volvió así a la barra de bocadillos frente a ellos, bien por mí, ¿te parece bien si comemos bocadillos? Lucas se rió, ¿y cómo sugieres que paguemos por eso? Oh, buen punto, dijo Ash. Vamos, chicos, encontremos los asientos más cercanos al lado de la arena de Ash. Ash anunció mientras salía corriendo hacia el otro lado de la arena. Ash notó que Lucas miraba a May un segundo más o menos de lo que lo haría una persona normal y sonrió. Finalmente estaba empezando a entenderlo ahora. El trío caminó por el estadio durante unos minutos, buscando asientos vacíos que pudieran ayudarlos. Finalmente, justo cuando comenzaban a perder la esperanza, la mirada de Ash se volvió así a dos familiares amigos suyos. Ash salió corriendo por las escaleras hacia dos adolescentes sentados en los asientos mientras May y Lucas miraban confundidos y ligeramente divertidos. Uno de los entrenadores vio a Ash corriendo hacia él y sonrió, un poco más de lo que estaba acostumbrado. ¿Quizás solo estaba orgullosa? Ash. Se supone que debes estar luchando como dos minutos, ¿por qué diablos estás aquí? Go dijo espera, Ash amor, ¿por qué te cambiaste de ropa? Ash parecía muy incómodo con Chloe llamándolo así, Go, Chloe. Soy yo. Tú Ash, el Ash de antes del viaje en el tiempo. El que tiene un Lucario, un Dragonite y uno, mi Arceus. Ash. Go gritó Go salió corriendo de su asiento hacia Ash y lo abrazó, es increíble verte. No entiendo, ¿cómo diablos pudo pasar esto? ¿Qué pasará con los Ash aquí ahora? Espera, oh no. ¿Cómo será esto? ¿Afectará Chloe? ¿Qué hay de ella? Bueno, hum, el Ash que viajó en el tiempo, él es como, Ash, estoy saliendo contigo ahora. O al menos con el viajero en el tiempo Ash, oh, oh chico, esto es incómodo, Chloe, eres una gran amiga y todo eso, pero simplemente no te veo de esa manera. Ash, por favor, uno de ustedes es suficiente. No tengo ningún interés en salir contigo. Bueno, eso es bueno porque estoy saliendo con Serena ahora. ¿No es ella la chica Carlos? Go preguntó si, es ella. Me desperté en Carlos, arreglé algunos de mis errores y comencé a salir con ella. Es bueno escuchar eso, pero necesitamos abordar una pregunta importante antes de seguir hablando de nuestras vidas amorosas. ¿Cómo diablos viajaste en el tiempo otra vez? Yo no lo hice. ¿Qué? Bueno, hice algunos nuevos amigos y estamos aquí para evitar que suceda un evento realmente malo. Oh, mira, aquí están. Lucas y May bajaron las escaleras hacia los asientos laterales del campo donde Chloe y Hugo estaban charlando con Ash. ¿Quiénes son ellos, Ash? Lucas cuestionó mis amigos de mi línea de tiempo original, respondió Ash. Lucas suspiró, bueno, los aliados siempre ayudan. ¿Son buenos entrenadores? Tal vez no sea lo suficientemente fuerte como para vencer a un dios, pero pueden ayudarnos. Está bien, bien. Solo asegúrate de que puedan hacer su propio esfuerzo, dijo Lucas. Oh, mira. El combate comenzará pronto. May dijo emocionada Ash. Se lanzaron así a su contraparte. Su propio Pikachu lo estaba siguiendo. Ash miró su propio hombro, Pikachu miraba a su contraparte bastante incómodo como lo estaba Ash. Bueno, tomemos asiento muchachos, este combate aún podría suceder, recuerden, dijo May. Ash asintió y tomó asiento junto a Gou. Entonces, ¿cómo está Greninja? Ash cuestionado. Oh, esa cosa de transformación que ustedes hacen es tan loca como siempre, todavía estoy sorprendido de que básicamente nunca lo mencionaron. Si pudiera hacer una hazaña tan loca, es mejor que crean que lo estaría haciendo todos los días y trayendo en cada conversación. Ash se rió, es bueno verte de nuevo, Gou. En ese momento, cuando los entrenadores salieron al escenario y lanzaron sus Pokémon, se escuchó un fuerte trueno en toda la arena. La atención de todos se volvió hacia el cielo, y unos momentos después, se escucharon truenos aún más fuertes en toda la arena. Ash insultó levemente cuando vio que se formaba una pequeña cuña en el cielo, y se abrió un portal del cual salieron volando dos legendarios. Lucas se puso de pie y golpeó el hombro de Ash. Es hora de irse, dijo el Sinoan. Mei ya sintió y alcanzó su cinturón. Pero Ash hizo un punto válido. Esperen solo un segundo, muchachos, no nos apresuremos de inmediato. Necesitamos asegurarnos de que la multitud se ponga a salvo primero. Tu contraparte es más importante. Esta historia continuará.